hola qué tal bienvenidos al canal de eddie y heidi y baila con nosotros no así es hoy les traemos precisamente un baile desde donde eddie hoy estamos heidi en pleno mar bueno en el golfo de méxico y no sé si notan pero acaba de salir el sol está amaneciendo en medio del golfo de méxico estamos vamos a ser hermoso en un crucero así es bellísimo entonces vamos a hacer desde aquí heidi varios vídeos para que lo busquen en el canal y este que toca a continuación es uno que nos piden muchísimo así es la cumbia y va a estar es una vuelta bastante sencilla se me hace que como para principiantes pero les va a gustar va a estar agradable otra combinación para su baile social una vuelta sencilla no sí sí sencilla así que mira vamos a empezar vamos a agarrar a la chica y vamos a marcar el paso básico de la cumbia ya sabe cada país le pone su estilo su sabor no pero nosotros vamos a hacer una cumbia aquí bien chévere mirar a muy fácil el conteo 1 2 3 y 1 2 3 así de sencillo ahora vamos a cambiar la mano mire vamos a cambiar la mano y cuando cambiamos la mano tenemos que ella le va a tocar su pie derecho detrás al chico izquierdo marca y se van a poner atrás de ella si ven esto está hay que hacerlo pero muy bien porque si no no nos va a salir entonces marcan agarran la otra mano y se ponen detrás de ella y aquí miren lo que va a pasar van a subir esa mano y la van a poner detrás de su cabeza está bien esto está es un movimiento vamos a hacer eso y luego la mano derecha del chico va a ir detrás de la cabeza con la mano derecha de ella verdad y luego fíjense aquí vamos a pasar al otro lado y vamos a hacer la mano izquierda hay un cambio de pie es interesante todo todo esto que dice con que con la música con la música ahora aquí vamos a sacar otra vez la mano vamos a marcar detrás y aquí voy a subir la mano por arriba de la cabeza de ella mano derecha de la chica derecha del varón va a pasar por atrás de mí por atrás de mí y seguimos marcando cumbia lo hice sin el marcado heidi nada más para que vean las manos después vamos a hacerlo con el marcado recuerden que todo el tiempo hay que estar haciendo eso sin irnos de música así es porque dicen que lo más difícil son las manos no sea ya que tienes el tiempo con los pies ya después siguen las manos primero los pies y luego las manos y la verdad es lo más complicadito y la combinación de manos y pies pero mire vamos a hacer lo que les parece marcamos detrás agarren la otra mano en aquí una mano arriba luego la otra volvemos a bajar ahora por arriba de la chica para mí para mí y marcamos cumbia por eso está sencilla parece difícil heidi pero no es así es ahora en el primer peinado del chico con la mano derecha tengan mucho cuidado chicos porque ahí se tiene que bajar la mano en vez de dejarla en el aire o equis y mucho cuidado con el hombro derecho de la chica igual que la mano de la chica porque igual no quieren ser muy bruscos porque los pasos tienen que ser fluidos y sin lastimarse sí ajá bueno qué te parece si lo hacemos seguido muy bien lo hacemos seguido y les comento dónde viene siendo el primer peinado y lento vamos a hacer lento ok recuerden hay que cambiar mano cuando quieran ustedes cambian mano ven detrás de la chica ok aquí cuidado con el hombro otra mano ella lo que está diciendo es que no lo pueden hacer tosco realmente tiene que ser sencillo eso es fácil hacerlo ver fácil oye estamos arriba en lo último del barco y el aire el aire nos está pegando y así hay un poquito de viento pero la verdad riquísimo el sol el amanecer la brisa de una combinación perfecta por eso es la combinación perfecta para hacerlo con... con música vámonos bueno y ahora si les traemos una rica cumbia para empezar este paso sencillo de la cumbia no? no tiene nombre Heidi no? no no le pusimos nombre pero igual sugerencias bienvenidas recuerden a usted recuerden marcar bien el pasito unas cuantas veces eso es lo que recomendamos marquen unas cuantas veces bien marcaditos y cuando usted quiera cambia mano miren agarren ven agarren una mano la otra la chica uno dos y seguimos marcando con ah que bonito se ve vamos a hacerlo otra vez que te parece? vamos a hacerlo otra vez desde este hermoso crucero jajaja vamos a bailar una cumbia fácil miren cambia la mano ven por arriba por arriba a la chica el varón el varón y listo jajaja oye Heidi se ve muy bonito este esta cumbia no? se ve bien así es y claro que lo pueden combinar con otros pasos que hayan aprendido en nuestro canal si tenemos muchos videos de cumbia también si en el canal tenemos muchos videos de cumbia de salsa de merengue de bachata hay un montón de ritmos que usted pueda aprender y bueno también si no se ha suscrito por favor le pedimos que lo haga nos ayuda mucho a que se suscriban denle like compartan por favor aceptamos sugerencias de bailes de música y vean todos los videos que tenemos desde este crucero así es tenemos varios videos desde este crucero entran ahí al canal tenemos un mambo heidi wow así es en esta locacion que esta espectacular si muchísimas gracias miren el sol saliendo amaneciendo aquí en el caribe así es bellisimo muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video bye 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 y y Bueno, Heidi, ¿qué te parece que nos agarró un mal tiempo en pleno Golfo de México? Así es, un poquitito, hay un poquito de aire, ráfagas de viento que se viene así medio fuerte, se ve nublado, se ve lluvia, pero todavía no llegamos al puerto, nos quedan como unas tres horas más. Sí, pero mira atrás, mira qué bonito la estela, aquí estamos en la popa del barco, Heidi ya se lo aprendió, estamos en la popa. Así es, Heidi es marinero, por si no sabía, bailarín, marinero, de todo. Y venimos a desayunar, aquí está el buffet, también hay muchos restaurantes, hay como cinco diferentes restaurantes. Cinco y más, hay que explorarlos todos. Hay que explorarlos, pero bueno, aquí estamos en el buffet, así que vamos a comer ya. Sí, venimos a engordar. ¡Gracias! ¡Gracias!